Los datos de la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador indican que hasta el 7 de junio de este año fueron retornados 4.294 salvadoreños desde México, 6.387 desde Estados Unidos y 44 de otros países que no fueron especificados. Estas 10.725 deportaciones a El Salvador representan una disminución del 20,4% respecto a las 13.483 personas retornadas en las mismas fechas de 2017, según el informe oficial, en el que no se detallaron las circunstancias que desencadenaron la baja. En enero de este año el gobierno de Donald Trump anunció la suspensión del estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, para más de 190.000 salvadoreños en septiembre de 2019, fecha para la que deberán haber abandonado Estados Unidos si no han obtenido otra vía de regularización. Unos 2,8 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos, de donde llegaron a El Salvador en 2017 buena parte de los 5.000 millones de dólares en remesas, la cifra más alta hasta ahora en la historia del país centroamericano.